Y hoy terminamos visitando el cebadero de Isabel y Lidia, donde nos hemos llevado una gran sorpresa. Bueno, más bien dos. Y es que no sabíamos que nuestras hermanas tenían cerdos. A ver qué tal se llevan con ellos. ¡Pero si se han escapado los guarros! ¡Ya! Es que no cerraste la puerta ayer. ¡No, pues tú le echaste de comer! ¡Sí, y qué! ¡No, pues le echaste de comer! ¿Y tú estabas en la puerta? ¡No, pues verás, ahora va a meterlo! Por la que se la deja escapar, que los meta. Y de El Choto ahora allí también. ¡Eh! ¡Mira qué feliz están estos paquí! ¡Déjalo paquí! ¡Sí! ¡Vamos! Y mañana están en Valrío. Nuestras cochinas son de raza blanca o raza alandrácica. El que se encarga de ellas es mi abuelo, porque mi abuelo por las mañanas, pues viene, le echa de comer. Pero ayer le hicimos el favor y ya que hemos preparado. ¡Vamos, colegas! ¡Vamos! ¡Espérate! ¿Dónde vas a darle si está El Choto aquí? ¡Deja el Choto ahí! ¡Sí, para que los otros qué! ¡Ah, pues venga, dale para afuera! ¡Deja, deja! ¡Dale para afuera El Choto! ¡Ah, no se van los cochinos! ¡El Choto se van los cochinos! ¡Ya no se van los cochinos! ¡Esto es un show! Oye, habéis cerrado la puerta para que hemos entrado, ¿no? ¡Sí, le he cerrado yo! ¡Yo eso no lo he tocado! ¡Le he cerrado yo! ¡Si me le he cerrado vosotros la puerta, esa no se iba a escapar! ¡Yo no os ayudo hoy a meter el cochino! ¡Otra vez, Pabilay! ¡Dale para acá, que yo te espero aquí! ¡Dale, dale! ¡Deja de hacer de torera y dale para la banda! ¡Que ahora te voy a decir yo la música a ver si nos metís! ¡Esa te montas a caballo y te llevas! ¡Es como la canción de torera o qué? ¡Deja el Choto para atrás! ¡Vamos, la pareja! ¡Oye, Lidia, pues en la grande te puedes montar! ¡A esa le pone la silla de la yegua! ¡Igualita, igualita! ¡Míralo, míralo, que obediente! ¡Si entran solitos! ¡Es tan solitos! ¡Venga, échale de comer! ¡Y a ver si hoy cierro la puerta! ¡Sí, hoy la cierro! ¡Tú no te preocupes, mira! ¡Aquí está el pienso! ¡Anda, que papá, hoy! ¡Nos ha abandonado! ¡No, menos mal que se han portado bien! ¡Si no, a ver que las metis! ¡Ya podíamos haber corrido! ¿Nos pasamos aquí todo el día? ¡No, sí! Porque como no quisieran entrar... ¡No, nos hubiera ayudado! ¡No creo que se hubiera quedado! Yo creo que en el fondo después, en la comida cocina de... ¡Voy a ayudarla! ¡Voy a ayudarla! Tienen un error, porque lo remedié en ella. Porque si voy yo y se lo hago, para otro día no hay un error. Hay seis o siete. Por eso, si tienen un error, que lo arreglen ella. Es la única forma que aprendan. Y punto. Como he aprendido yo. Y es como se aprende. A base de esta clase es como aprendió uno. Vas a ocupar otra vez, no vuelves a hacer las cosas mal. O intentan no hacerlas mal. Echarle que se han portado mejor y posible. ¿Dónde les he hecho a estos? En la pila. ¿Dónde les van a echar? ¿Cómo se nota que venimos poco a los cochinos? Sí, pues los amores y los chorizos bien vos los coméis. A ver, dejad que os eché. Porque esto es para consumo propio. Pues habéis portado bien. Es así. Sí, aquí comiendo siras. Sí, es muy mansina. Vení. Si luego somos mansinos. Se han creado de chiquininos. Eh, menos orejas tiene, eh. Esto tiene para un buen cocido, mirad. Vale, aquí os dejo ya tranquilito. Con lo bien que estaban ellos para ir para la calle. Mira, se pegan por comer. ¿Vosotros creéis los pendientes que tienen ellas? Si parecen las cochinas no se han escapado. Lo único de las cochinas son las que quedan las anillas. Ellas no. La nuestra está bien segura. Voy a tener que llamar que le ha puesto las anillas estas que vengan ellas a los cochinos. A ver si le dura más tiempo. Mira, a Babi le vamos a poner a una. A la pequeña. A la pequeña. Que es casi igual. ¿Y a la grande? Y a la grande, pues, más complicado. Ramona. Como la canción. La Ramona, pechugón. Ramona y Babi. Pues ya está, venga. Esos dos no. Oye, ayúdanos a cerrar esto. Ahora vos ayudo. Si al final... Tenga la puerta que los chotos eso no se van a ir a ningún lado. Si al final va a tener que ir a que tiene que ir. ¿Eso ahí no entra? Porque está aquí esto. Hostia. Por eso es lo más seguro que vos creéis que vais a cerrar la puerta y no la vais a cerrar. Se cierra todas las tardes. Bien, ahora no se va a cerrar. Ya está el cerrojo. Me cajo y la madre que parió. Que no digas palabrotas. Se está desmontando. Como coja la puerta... Ya está. Ahora no se abre. Vale. Así no la vais a cerrar vosotras ayer. Átala. Si no, no se escapa. No, si se han escapado es porque... Porque la puerta... Muy bien cerrada no tenía que estar. Escucha, si los perros entran en misa es porque está la puerta abierta. Si no, los perros en misa no entran. Ahora no se abre. Ya está, ¿no? Ahí está. Toma. Vale. Vamos. Al lío. Al pronto perdí a la piara. Vamos, el palo mío. Es un palo. Sí, pues ha venido bien. Es un zarrio. Menudo zafarrancho en el cebadero hemos vivido. Y, en fin, bienvenidas a nuestra particular familia televisiva, Ramona y Babi. Nosotros nos despedimos ya, pero volvemos mañana con lo mejor de la semana en El Campo es Vida. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina